Muy buenas amigos, directamente desde el Estadio Quisqueya, victoria para los Tigres del Liceo, ocho carreras por cero, Leonis Martín, la final número 34 en la historia de los Tigres del Liceo. Tú sabes, esto es algo increíble, gracias a Dios nos lo merecemos, hemos jugado muy bien, hemos peleado cada juego y hemos batallado para eso, y con Dios vamos a seguir adelante, que todavía no se acaba. Y antes de un momento muy alegre, muy importante para ti, para el conjunto azul, ¿cómo te sientes? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, muy contento, tú sabes, de regreso uno a final, y ya ustedes ven con los deseos que estamos jugando, un equipo competitivo, y eso es lo que estamos buscando, tú sabes, y seguir jugando cada día, fajado cada juego. Leonis, ahora, ¿cuál tú quieres para la final? Oh, es que venga, estamos ready, estamos ready, es que venga. Leonis, nuevamente, siendo parte de la historia de los Tigres, victoria número 11 de manera consecutiva, ¿qué se siente ser parte de la historia de este club? Tú sabes, es un feeling increíble, regresar aquí y darle este show, ver a los fanáticos cómo se están gozando de esto, esto es un feeling increíble, con Dios, tú sabes, y las ganas que nosotros tenemos, creo que va a ser un equipo difícil de derrotar. Bueno, gracias, Leonis, y felicidades. Gracias, me voy a festejar.